Hey que tal como estamos mi linda gente de Roberto Silva News El Salvador en la página de Facebook verdad Roberto Silva News El Salvador y también a los del canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño señores Hey les traigo otro video miren para que vean que nos andamos movilizando lo que es aquí en parte de la zona de Chalatenango señores que siempre que ustedes me inviten vamos a estar señores lo que es aquí yo les digo que en la zona de acá hay Chalate porque es mi municipio es mi departamento perdón y creo que ya se logran ver a espaldas mías me voy a hacer un poquito más para acá logran ver a espaldas mías señores estamos en la entrega de paquetes agrícolas señores en Tejutla Chalatenango oígame bien me encuentro en el municipio de Tejutla Chalatenango señores es uno de los 33 municipios de nuestro querido Chalatenango y van a ver por acá los paquetes vamos a caminar aquí para que vean cómo está acá de concurrido y cómo se está se está organizando lo que es la entrega de los paquetes vengamos síganme si ustedes logran ver un poco señores se logra ver que está la persona las personas acá haciendo filitas sentadito pero también allá afuera se logra ver señores es bastante gente la que está y por aquí vamos a ir viendo señores a las personas que como que les han puesto este canopi para acá así que aquí van a ver los canopis hubieran hecho más para acá para que no estén en el sol así como una culebrita así dobladita para que no se jorleen no les bajen bueno señores aquí ven miren ve aquí estamos con todos los poderes desde Tejutla Chalatenango señores este es el trabajo verdad que nunca se había hecho señores en las comunidades en los departamentos donde ustedes ya saben ya vieron un vídeo que hice también allá en la palma Chalatenango donde a la gente se le está entregando hoy se les está entregando no sé cómo va la distribución de la gente mayor yo creo que ustedes pueden pasar porque a las personas adultas mayores siempre les dan un poquito más de de beneficios si pasen aquí estamos señores ayudando porque siempre se ha dado eso señores que los a los de las personas de la tercera edad a los y a los que vienen chineando y a las embarazadas tienen esa oportunidad de poder entrar verdad acá a este lugar así que para mientras vamos a dejar hasta aquí este vídeo señor y vamos a seguir grabando y vamos a ver si logramos tener o si logramos captar algunas impresiones de algunas personas que estén por aquí esperando el paquete a ver qué nos dicen así que que Dios les bendiga familia y gracias 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 ¡Gracias!